Vamos a hacerle pruebas a esta UPS, ella llegó porque no estaba cargando las baterías Ya se realizó la reparación como tal y adicional tiene otros colores aquí en la parte de control Ya se hicieron esa reparación, vamos a hacerle pruebas Tenemos conectado aquí un banco de baterías de 240 voltios, entonces están de 153 voltios Que es el con el que estamos alimentando la fuente Entonces vamos a energizarla a 220 voltios Ahí está arrancando y ahora vamos a observar que el voltaje como tal va a comenzar a subir Que es cuando el cargador entra en funcionamiento Listo, acá observamos que el voltaje está subiendo hasta los 275 que es el voltaje no minado Entonces ahí como vemos ya la UPS está apagada en este momento, no está dando salida Pero ya el cargador está funcionando, entonces vamos a darle un encendido Para verificar las salidas como tal Ya está arrancando, ya comenzó a funcionar el inversor En este momento ya la salida como tal de voltaje En este momento ya hay salida como tal de voltaje Resolvamos los parámetros, entonces la entrada es 205 La salida está sacando 220 voltios en este momento Las frecuencias están bien Temperatura, fallas no nos reporta ninguna Y como vemos ya está funcionando correctamente Ahora vamos a hacerle una prueba acá de misión de voltaje Desconectamos las baterías Entonces esto hace un access bar, voltaje es a 10 En este momento deben haber 220 voltios Con referencia al neutro deben haber 110 voltios Listo Entonces ahora vamos a quitar el voltaje de alimentación Para verificar el funcionamiento del inversor En este momento quitamos el voltaje de entrada Y observamos acá que el juez nos está indicando Que está trabajando con baterías Y el voltaje de salida Está apareciendo 110 Y para acá debemos tener presente Listo Restablecemos el La energía Y ya nos va a hacer cambiar otra vez al modo Bypass Entonces como ya está funcionando Ya es Que le instalen el El banco de baterías en sitio Pero como nosotros le decimos acá Ya se observa que ya está funcionando correctamente Y ya no 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 Gracias.